La naturaleza La naturaleza La naturaleza Entre el río y el monte Exactamente Pero todos estamos No dejemos la naturaleza Agua Al final no vamos a tener Así es Porque los montes piden agua Y si no hay monte no hay agua Y nosotros ¿Por qué respiramos nosotros? Respiramos por nuestra naturaleza Exactamente Aquí vamos a tener agua Si lo jodemos la naturaleza Lo jodemos los montes No caemos ya con agua Caemos a fracasar de agua Exactamente Y ahora vamos a tener agua 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 Vamos a tener agua